hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar precisamente desde su bar impresa 22 bs t y que está buscando nuevo dueño porque si alguien ama los 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 autos de este modelo es su oportunidad y bueno es uno de los impresas más emblemáticos de todos los tiempos y está a la venta ahora en reino unido y bueno qué les parece si lo mencionamos bueno hace apenas un par de días se encontraba una se encontraba una auténtica joya de las cuatro ruedas que aguardaban un concesionario california para conocer a su nuevo propietario algo que finalmente ocurrió y que no todos los días se ve un evo evo y x mr con menos de con menos de 50 kilómetros pero no ha sido el único hallazgo sorprendente porque su rival por antonomasia quiere quitarle el protagonismo bueno nos referimos al su bar impresa es decir otro icono japonés que gracias a la experiencia de la automotriz en en el mundo la competición se ha convertido en uno de los modelos de calle más carismáticos de esa época sin embargo en esta ocasión no estamos hablando de un modelo normal sino de una edición especial considerada por los estudiantes como la más emblemática de todas el 22 vst y un auto que ahora está a la venta en el concesionario ford star classic ubicado en reino unido bueno se habla de un vehículo icónico que fue construido allá por el año 1998 para celebrar el tercer campeonato tercer campeonato consecutivo de fabricante de la japonesa subaru en el campeonato mundial de rally así como del 40 aniversario de la marca japonesa convirtiéndose convirtiendo convirtiéndose en el empresa más preciado de todos los tiempos solamente hubieron 424 ejemplares en todo el mundo los cuales los cuales los cuales fueron los cuales 400 fueron destinados a su país natal 16 llegaron al reino unido 5 australia y 13 quedaron en forma de prototipos esta unidad de concreto la número 196 y bueno la potencia proviene de un motor boxer de cuatro cilindros que se modificó específicamente para aumentar su rendimiento y ofrecer unas sensaciones únicas lo primero que hicieron los ingenieros fue aumentar la cilindrada de los de los 2 a los 2,2 litros añadiendo pistones forjados válvulas de escape más liviana un turbo compresor de gran tamaño y otra serie de modificaciones para lograr una potencia de 800 no de 280 caballos de fuerza y como par máximo 363 nm todos coincidían en que este motor podía dar mucho más pero aquí el famoso pacto caballero firmado por los fabricantes japoneses lo impedía bueno la lista de piezas de alto rendimiento no se detiene en el motor dado que no sólo importaba la potencia la dinámica se mejoró con un equipo de frenos con pinza de cuatro pistones delante y dos y dos detrás sin olvidar una suspensión firma firmada por la marca bielstein bielstein quiero decir y bueno la encargada de canalizar toda la energía era una caja de cambio manual de cinco marchas y un sistema de tracción a las cuatro ruedas que se apoyaba en un diferencial autoblocante y un embrague cerámico si se atiende la descripción del concesionario esta empresa acelera de 0 a 96 en 5,3 segundos y su velocidad máxima de 248 kilómetros por hora y bueno cuesta cuesta más de 100 mil euros y bueno si están interesados en hacerse con uno de los subaru más más emblemáticos los todos de todos los tiempos deberán saber que el precio que separa cada uno es el de 116 mil 425 euros algo así como 114 millones de pesos chilenos como se puede apreciar en la imagen en el estado del auto es inmejorable tanto por fuera como también por dentro y su donómetro y en su donómetro se registran 41 mil 287 kilómetros y bueno me quedaría con el impresa yo creo que sí y bueno con esto me despido adiós camifuera chao